Música Apreciamos que se mantengan con nosotros, continuamos con las informaciones. Las pastillas anticonceptivas se encuentran dentro de los 10 medicamentos más vendidos sin receta médica, por lo que es de esperarse que existan diversas dudas sobre su uso y sobre su efectividad. Esta consiste en compuestos hormonales de estrógeno y progestágeno que ayudan a evitar la ovulación en el embarazo, protegiendo así un embarazo no deseado. Una de las dudas más frecuentes respecto a su uso es qué sucede cuando la mujer olvida tomar su dosis diaria y cómo afectaría la efectividad de la misma. Precisamente a través de reexpuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Desde hace poco cambié mi método anticonceptivo a pastillas. Antes usaba inyección. El problema es que muchas veces se me olvida tomar la pastilla a la hora pautada y a veces termino tomándola hasta el día después. ¿Cómo me afecta esto? ¿Qué debo hacer para no salir embarazada? Contamos en el estudio con el ginecólogo obstetra y colposcopista, el doctor Carlos Espinosa, con quien analizaremos este tema. Bienvenido. Hola. Qué bueno que está aquí porque este tema de las pastillas anticonceptivas es muy frecuente. Tengo muchas adolescentes y mujeres que se le olvida tomar la pastilla. Somos olvidadizos. Y a veces el mismo ritmo y el estrés. Entonces, ¿qué puede hacer una mujer cuando se le olvida? Porque hay algunas que se beben dos, pero hay algunas que, por ejemplo, se dejan, que pasa el tiempo y siguen con el ritmo normal. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, regularmente las pastillas se deben de utilizar diario. Ok. En algunas ocasiones, por el mismo uso, se olvida. Cuando se olvida, se debe de ingerir la pastilla cuando se recuerda que se le olvidó, en el mismo momento. Luego de esto, la pastilla que está pautada para ese día, se la toma a la hora correspondiente. Si se le olvida por varios días, debe de tener algún método anticonceptivo, por ejemplo, de barrera como el condón, para utilizarla por lo menos de 7 a 10 días, por si está en el proceso de ovulación. O sea, que una mujer, por ejemplo, que se le olvide hoy, vamos a suponer que se me olvidó hoy, y yo me di cuenta el otro día, ¿me tengo que beber? La pastilla que se le olvidó en el momento que se recordó, y la pastilla que le toca a la hora que regularmente se la toma. Exacto, o sea, que ese día me voy a tomar dos pastillas. Entonces, si a una mujer, por ejemplo, se le olvida tomar 3, 4, 5 días la pastilla por alguna razón, entonces tiene que utilizar un condón, en este caso, que es un método de barrera, para entonces poder cubrirse esos días, porque como usted bien dice, la pastilla solamente funciona, las hormonas solamente cubren un día. Tiene la carga mínima de cada día. Ok. Por eso es que si se olvida, está en riesgo de salir embarazada. Entiendo. En el caso, por ejemplo, de la doble anticoncepción, que es lo que se está estilando, lo que se está recomendando a nivel de planificación familiar, precisamente porque a una mujer se le puede olvidar, pero también hay un porcentaje de fallos de todos los métodos anticonceptivos. ¿Cómo podemos hablar de una doble anticoncepción? ¿Cuáles son los métodos que se recomienda mezclar y por qué es tan recomendada la doble anticoncepción? La doble anticoncepción se utiliza como un repuesto. Exacto. Principalmente se utilizan con anticonceptivos, porque es un método de corta duración y se puede utilizar como repuesto el preservativo, que es otro método anticonceptivo, pero de barrera. O sea, que se puede mezclar, por ejemplo, la pastilla anticonceptiva me la tomo todos los días, pero cada vez que tengo relaciones sexuales también me pongo un condón. No necesariamente. Ok. No necesariamente, porque la efectividad de la pastilla puede llegar hasta un 99% si se toma adecuadamente. Ok. Entonces, en el caso particular de la doble anticoncepción, se está recomendando porque no siempre se toma. Las mujeres no siempre siguen el patrón recomendado y obviamente el condón sería una ayuda extra para evitar, prevenir el embarazo. Así es. ¿Cuáles son los riesgos de tomar pastillas anticonceptivas? Todas las mujeres pueden tomarlas. Cualquier mujer que quiera tomar pastillas anticonceptivas se la puede tomar. No hay ninguna prescripción, no hay ninguna situación como que tú digas, no, tú no te la puedes tomar. Sí, no todas las mujeres califican para pastillas anticonceptivas. Hay algunas contraindicaciones como enfermedades crónicas no controladas. Ok. También lactancia. Una mujer con varices, por ejemplo, una mujer con problemas circulatorios. No debe de tomarla porque corre el riesgo de un tromboembolismo. ¿Qué es un tromboembolismo, doctor? El tromboembolismo es cuando se desprende un trombo y obstruye una de las venas que van directamente al pulmón. Ah, pues entonces ahí ya sería un riesgo bastante. Y en el caso, por ejemplo, de estas adolescentes que están iniciándose sexualmente y hay muchas que lo que hacen es que optan por las pastillas del día después pensando que las pastillas del día después funcionan como las pastillas anticonceptivas y no saben que son métodos diferentes. Vamos a explicarles cuál es la diferencia y por qué no se recomienda que una adolescente, una mujer, pase de tres pastillas de emergencia al año. ¿Por qué esa recomendación, doctor? La recomendación es más dada porque las pastillas de anticoncepción de emergencia tienen mucha carga hormonal. Puede producir desondes menstruales y es una sola dosis. Lo recomendable es de dos a tres veces cada año. Y en caso de emergencia. Y en caso de emergencia, en caso de que tenga días, una violación o días de ovulación y no quiera un embarazo. Exacto. En el caso de una adolescente o una mujer que ya está teniendo relaciones sexuales de manera consecutiva, lo ideal es que utilice las pastillas normales o, por ejemplo, se ponga la inyección o el patch o algún otro método. Los métodos regularmente, al ser clasificados como de largo plazo y corto plazo, va a depender de la necesidad de la mujer y de la disciplina que tenga la mujer. Sí, porque hay mujeres que si son muy olvidadizas no se les recomienda las pastillas anticonceptivas. Exacto. Debe de adherirse al método anticonceptivo que ella elija. Y para finalizar, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le da a las mujeres que están tomando pastillas anticonceptivas o que piensan tomarlas? Porque hay recomendaciones a nivel ya de ginecología que se le da a una paciente para que pueda llevar el tratamiento y obviamente que pueda prevenir un embarazo. Bueno, debe de ir, como todo tratamiento para iniciar, a una consulta ginecológica donde se le haga un buen examen, un interrogatorio y un examen físico para ver si califica o no califica para un tipo de pastilla especial. Debe de estar consciente de que es un método anticonceptivo que lleva mucha disciplina, donde lo recomendable es que no se le olvide y tomársela diaria. Y tiene que ser a la misma hora, ¿verdad, doctor? Sí. O sea que... Lo más adecuado sería que sea a la misma hora. Lo que se recomienda es que se puedan poner una alarma o alguna forma, algo que les recuerde. Sí, por eso dije que debe de ser muy disciplinada, ya sea con una alarma o con las relaciones con una ingesta de comida. Si yo como a las 12 o ceno, ahí mismo se toma su anticonceptivo. Excelente. Pues muchísimas gracias, doctor. Para nosotros es un honor tenerlo en el programa. Siempre a la hora. Gracias. Existen diversos tipos de métodos anticonceptivos, por lo que es importante que antes de asumir o adoptar uno, la mujer converse con su médico al respecto y se realicen las evaluaciones del lugar. Es importante recordar además que la efectividad de todo un método anticonceptivo dependerá del buen uso que se haga del mismo, así como del conocimiento respecto a los comportamientos que mejoran su funcionamiento y sobre todo a la prevención del embarazo y de infecciones de transmisión sexual. Con esto termina Respuestas y nos vamos muy contentos. Compartimos información que se traduce en educación sexual para todos y todas. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y que no olviden de visitarnos en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, para que sigan aprendiendo más sobre este tema. Hasta la próxima.